Este gobierno ha llegado a las mujeres. Es impresionante ver cómo mujeres de barrios, cómo mujeres amas de casa, tú la oyes hablando por la televisión, y te impactan. Hoy en día las mujeres ocupan más cargos políticos. Y ya estamos viendo en Sudamérica mujeres presidentas. Eso no se soñó nunca. Las que queremos patria, vamos con Chávez.